Segunda parte de por qué deberías tener un Navi en un Fender Bassman que tiene dos canales. Como pueden ver ahí, este tiene dos canales. Uno que dice Bass Instrument y ese canal tiene dos entradas. Y después acá tiene otro canal que dice Normal, que también tiene dos entradas. Pero los canales, en realidad, estas son dos entradas. Una entrada, que es la 1, suena más fuerte. Y la entrada 2, obviamente suena más despacio. Es más pasiva, digamos. Podría ser para guitarras handbockers o guitarras que suenen más fuertes. O guitarras que sean con cápsula activa. Y acá lo mismo. Pero este es como más para conectar el bajo. Este canal de acá, que dice Bass Instrument. Y tiene dos entradas. Es lo mismo. La entrada 1 suena más fuerte y la entrada 2 suena más despacio. Pero son dos canales. Bass Instrument y Normal. Entonces lo que voy a hacer aquí es ir configurando los dos canales y con el Navi, que lo tengo acá, voy a cambiar de un canal a otro. Esto es súper útil para cuando no tenía esos pedales de los amplificadores, para cambiar los canales. Ahí estoy en los dos canales. Y ahora estoy funcionando. Ahí estoy en el canal, en el Navi, estoy en el A, que sería este. Y ahora estoy en el canal Normal, en este de acá. Suena más despacio este canal, ¿eh? Lo voy a configurar igual. En tres. En seis. Sí suena más despacio. A ver. Con distorsión. Estoy con el RAD. Canal bajo. Bajo. Y ahora al canal B, que sería el normal. ¿Qué otra utilidad le podemos dar? Por ejemplo, puedo usar el canal de instrumento nomás. Vamos a ocupar el A en el Navi. Y este va a ser el B. Entonces voy a cambiar a los dos. Debería sonar más fuerte en el A. Ahora estoy en el A. Ahora estoy en el B. Ahí. Y no cambia lo bueno. ¿Suena igual la huevo? No funcionó el experimento, lo que esperaba ahí. Prueba con el otro canal. Aquí en el 1 y acá en el 2. Suena igual el 4. Suena idéntico. No funcionó lo que quería. Entonces ahora vamos a hacer la misma prueba con el Jazz Chorus. Igual que el Bassman tiene dos canales, uno que se llama Canal 1 y Canal 2. En cada canal tiene un High y un Low. Una entrada que suena alta y la otra que suena baja. Igual que en el Bassman. Vamos a probar en el Canal 1 primero. Básicamente la diferencia de estos canales es que el Canal 2 trae una distorsión, un Reverb. Trae Chorus o vibrato, acá. Trae Reverb, distorsión, trae hartas cosas. El otro no. El otro más simple. Pero vamos con ese primer canal. El High. O sea, el A. Está despacito esa. Y ahora el Low. Si suena más despacio. Ahora con distorsión para que se note más. El Low primero. Vamos a hacer el Low primero. Y ahí está el canal. O sea, está en la entrada alta. Aquí, a diferencia del Bassman, aquí sí se nota la diferencia. Pero un poco no. Ahí está en el Low. Y ahí está en el High. Ahora el High. Ahora probemos a ponerlo en el otro canal. Ahí está en el Low. Y en el High. Y en el High. low high low y ahora high ahora veamos si podemos usarlo igual que en el bassman en distintos canales en el canal acá con vibrato y acá en el otro canal debería sonar más despacio ese canal porque tiene menos volumen entonces este sería el canal más despacio esta es la diferencia y acá puedo activarles lo bueno es que los canales son estos dos canales son muy parecidos mira los voy a configurar de tal forma de que suenen iguales a ver suenen iguales suenen iguales entonces ahora la gracia es que suenan iguales están ecualizados igual pero a este le voy a dejar activado el el vibrato entonces ahora puedo pasarme de un canal a otro en uno con vibrato y en otro sin vibrato a todo esto este pedal es un pedal avi es un m wave ese es donde está ahí está m wave y es súper barato hasta lo pueden hacer ustedes mismos está en internet todos los planos para hacer un pedal avi de eso y es súper útil para usar en cualquiera de esos amplificadores o en varios amplificadores ahora podría por ejemplo conectar el jazz chorus y conectar el bassman los dos juntos y dejar la mansa cagada y que los vecinos se enojen conmigo pero no lo voy a hacer ya caché porque suena igual cuando conecto los dos en el uno y en el dos de cualquiera de los dos canales del bassman pasa esto mira ahí está sin conectar hay uno solo se baja o sea cuando están estos dos conectados suena al volumen del seguramente de esta entrada de la que tiene menos así es que suenan las dos iguales suenan las dos con la que tiene menos con la low no funciona igual que el jazz chorus que el jazz chorus si hace la diferencia cuando hacía el cambio con el pedal con el avi al conectar este inmediatamente se baja la señal lo desconecto lo conecto lo conecto ¡Gracias!